¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maestra. Dime. Muy bien, Vivi. Thank you, maestra. ¿Qué pasa, María Joaquina? Maestra, Valeria no ha regresado del baño. ¿Cómo que no ha regresado? No, señorita. Yo se lo digo porque me preocupa lo que puede haberle pasado. Siéntate. Sí, maestra. Continúen trabajando en silencio. Regresan cinco minutos. Pobres de ustedes, se hacen un poquito de escándalo, ¿eh? Bueno, ¿y qué haces tú aquí? ¿No deberías estar en el salón de clases? Es que quiero hablar con usted. ¿Y de qué quieres hablar conmigo? De su esposa. ¿De mi esposa? Tom. ¿Y por qué me traes estas flores? Son para su esposa. Niña, no lo entiendo. Sí, es un lindo ramo. Muy bonito. Pero no lo entiendo. Hoy en el recreo le dije una cosa. ¿Qué cosa? Le dije picarón. No lo recordaba, hija. Porque no sabía. ¿No sabías qué? La maestra Jimena me contó su historia. Perdóneme si le dije picarón. No es nada. Olvídalo. Algún día tú también tendrás recuerdos. ¿Es su esposa? ¿Pilar? Sí. ¿Cómo se llamaba? Pilar. ¿Me deja que la mire bien? Sí, claro. Mírala. Mírala bien. Vale la pena. Era muy linda. Sí, mucho. Tan linda como una flor. Todos nos volvíamos locos por ella. Pilar podía haber elegido al mejor del pueblo. Pero me eligió a mí. Sabía lo que hacía. Sí. Sabía lo que hacía. ¿Permiso, maestra? Sí, Valeria, entra. Tardó muchísimo. La maestra no le dice nada. ¿Cómo me chocan los pavagotistas? También, amigo. Orden, niños, orden. Valeria, ven. Hasta luego, maestra. Hasta mañana. Me alegro. Seguro que la vuelven a castigar. Pobre Valeria. Pobre. Que la castiguen. Para que aprendan. Trayas un listón en el pelo. Sí, maestra. ¿Y ya no lo tienes? No, maestra. Yo creo que se me cayó. No, no se te cayó. Ahora lo tiene Pilar. ¿Quién se lo dijo? Un pajarito que me cuenta cosas bonitas. Ya puedes irte. Maestra Jimena. Dime, Valeria. Pilar, la esposa de Fermín, es casi tan linda como usted. No me castigó. La maestra Jimena no me castigó. ¿Ves, Vivi? La maestra Jimena no castigó a Valeria. En esta escuela se nota que hay algunas que tienen influencias. La neta, chiquita. La neta, chiquita. Es para Pilar. Chiquilla. Conocí a Pilar, la esposa de Fermín, y comprobé que mi maestra me quiere. Me quiere mucho, Tintín. A ver, estos rezagados. Vamos, daos prisa. Velocidad, niños, velocidad. Ahora ya no sois las jóvenes palomitas. Ahora sois las jóvenes tortugas. Vamos, vamos, adentro, adentro. Ya volvemos. Ya vamos. Ay, un nuevo día de clases. A ver qué sorpresas nos depara. Ayer ustedes hablaban del matrimonio. ¿Y eso qué? A mí me gustaría casarme con una rubia. ¿Te das cuenta de la tontería que estás diciendo? Ah, ¿qué ha dicho? Casarte con una rubia. Gente que no sé qué tiene adentro de la cabeza. Yo leí en una revista que un artista negrito se casó con una señora rubia y tuvieron tres hijos. ¿De veras, Carmen? Eso decía en la revista. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Siéntense. ¿Qué pasa? ¿Una tachuela en cada asiento? ¡Sí, maestra! Silencio. ¿Pero qué tengo yo en mi salón? ¿Un grupo de niños o un grupo de salvajes? Si fueran salvajes, en vez de tachuelas, habrían tirado flechas. Este es el menor motivo para que se rían. ¿Qué quieres, María Joquina? Maestra, a mí no me gusta acusar a mis compañeros porque es muy feo. ¿No le gusta? Con lo chismosa que es. Silencio, Jaime. Silencio. Continúa, María Joaquina. Maestra, no es justo que si un alumno comete alguna maldad, nos castigue a todos y paguemos justos por pecadores. Termina de una vez, María Joaquina. Pues antes de que sonara la campana, Pablo se metió al salón muy misteriosamente. Yo no fui. Por mi madre enferma que yo no fui. Que injusticia me cae del cielo. Enzaña contra mí, maestra. Sí, Laura. Pablo juró por su madre enferma. Pero la mamá de Marcelina no está enferma. ¿Cómo, cómo? Sí, son hermanos. Y tiene la misma mamá. Pablo juró en falso. Pablo. Sí, maestra. Si tu mamá está sana, ¿cómo puedes decir que está enferma? Porque cuando se entere que a su hijo le hicieron esta injusticia, le va a dar un ataque. ¡Ay, pobre madre mía! ¿Qué será de mí? Sí, Daniel. Daniel. Yo no creo que Pablo sea el culpable. Porque cuando se sentó, yo vi que él también se clavó una tachuela. A lo mejor es una cortada. ¡Cortada! Una cortada. Si hay una cosa que no soporto en la vida, es la gramática. No platiquen y siéntense. Para saber si fue Pablo, hay que agarrar las tachuelas y buscarles las huellas vegetales. ¡Ay, qué burro eres! Si hay algún otro chismoso que me denuncie, voy a vengarme de él como voy a vengarme de María Joaquina. Quedan todos atrestidos. Si llega a pasarme algo, me vengaré. Maestra. Sí, David. Aquí, en la noche, ¿hay escuela nocturna? Si es nocturna, tiene que ser de noche. Valeria, tus comentarios sobran. ¿Y para qué quieres saber si hay escuela nocturna? Seguro que las tachuelas las dejaron puestas desde anoche. Siéntate, David. Prefiero suponer que esta fue una broma de mal gusto cometida por los alumnos de la escuela nocturna. Porque una investigación a fondo podría resultar peligrosa para algunos. Saquen sus cuadernos. para que dijera que las tachuelas las pusieron en los de la nocturna. ¿Estás loco? ¿Quién habló de darte dinero? Tú dijiste. Para mí que lo soñaste. Siéntate, David. Escriban. Problema. Los depósitos de mi libreta de ahorros suman mil doscientos cuarenta y ocho pesos. Pero gasté dos tercios para comprar un traje. ¿Cuántos pesos me quedan? Comiencen. El traje de mi problema va a ser minifalda. María Joaquina. ¿Qué? ¿Por qué acusaste a mi hermano? Será tu hermano. Pero es la vergüenza de la escuela. Yo lo quiero. ¿Cómo lo puedes querer si te trata patadas y empujones? No importa. Yo quiero igual. Hay niñas a quienes les gusta que las maltrate. Además, no me interrumpas cuando estoy resolviendo un problema. me sirve la cabeza. Maestra Jimena, ya terminé. Tráeme tu cuaderno. ¿Cuánto te dio? Lo voy a decirte. ¿Vieron que más me trata? Es una niña muy poco sensible. Parece una piedra. Por más que me quiebro la cabeza, los quebrados nunca me salen. ¿Qué resultado te dio? Tenía mil doscientos cuarenta y ocho pesos. Me compro un traje y me quedan setenta y dos mil pesos. ¿Cómo puede ser? Salgan a recreo. En completo orden. Mira, allí está María Joaquina. ¿Es una arañita? Buenita, una arañita. Cuando se la echa María Joaquina, va a gritar como una gallina. ¡Ay! No seas tan maldito, cabrón. Para mi cumpleaños voy a pedirle a mamá que me compre un mini shop. ¿Mini qué? Aprendí a pronunciar las palabras extranjeras, Laura. Dijiste mini shop como si fueras un ignorante. Enséñale cómo se pronuncia. Mini shop. El mini shop no les queda bien a todas. A mí sí me queda bien. Tendría que verte lo opuesto. Para ponerte algo así y no verte es ridícula, hay que estar en línea. ¿Y qué hay con eso? Yo no estoy en línea. Sí, Laurita, sí. Estás en línea. ¡Pero en línea curva! ¡Ja, ja, 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 María Joaquina se la está comiendo una araña peluda y venenosa. Déjamela a mí, para que me cueste la vida, yo la salvaré. ¡Vamos! ¡Ya la trajo! ¡Ya la trajo! ¡Ya la trajo! ¡Ya la trajo a todos! Ahora tengo un churucaliente, ahora que la tengo guardada en la caja. Ya, por favor, me lo voy a sentir. ¡Ay! Ha sido más que el gusto. Pero, niña, si no es más que... ¡Araña peluda! No es una serpiente de cascabel. Ya pasó, ya pasó, mamacita, ya. ¡No hay tanto miedo! Pensé que a mí me iba a morir de susto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamita, papitita, que me está gracia! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita, papi! ¿Qué te pasa? Tú le pusiste la araña a María Joaquina. Yo te vi. Escúchame, chocolate. Si vas con el chisme, te doy de pisotones hasta dejarte más aplastado que una araña. A María Joaquina nadie le tocó un pelo. ¡Ah! ¡Abran paso al campeón mundial de las arañas! ¡Ay, mamita! Que no se elogien los demás. Nunca a nosotros mismos. Sí, maestro. Soy el campeón mundial de las arañas. María Joaquina, ¿qué? La araña te la puso Pablo. Y yo le pegué para defenderte. No necesito que nadie me defienda. Y mucho menos que me defiendas con él. No, yo decía. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Ya me vengué de María Joaquina. Ahora me voy a vengar de ti, negro buco. El día en que bailara, mamá, se ponía piezo. O se dejaba caer. ¡Ay, mamita! Ajá. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.